Hola a todos, en este video tutorial voy a enseñarles a realizar un índice automático y vinculado en su documento de Word. Bien, tengo aquí un documento, he dejado las dos primeras hojas para mi índice. Entonces el primer paso es que nuestro documento esté enumerado. Entonces aquí yo quiero que la enumeración inicie desde la introducción. Para poder realizarlo entonces voy a insertar una sección, un salto de sección. Bien, para realizarlo vamos a irnos a párrafo, voy a darle clic aquí en el mostrar todo para poder ver los párrafos. Entonces me ubico aquí en el último y me voy a disposición, en saltos, le doy clic aquí donde dice página siguiente. Entonces con esto, con este salto de sección lo que he hecho ha sido seccionar mi documento de Word. Desde el salto de sección hacia arriba será la sección 1 y desde el salto de sección hacia abajo viene siendo otra sección. Entonces esto lo comprobamos dándole clic aquí en la zona de encabezados y pie de páginas, sección 1, sección 2, listo. Entonces para introducir la enumeración me ubico aquí en el encabezado de la sección 2. Primero le voy a dar clic aquí donde dice vincular el anterior, lo desactivo. Ok, listo. Una vez que ya lo desactivé le introduzco la enumeración. Entonces me voy aquí a número de página. Quiero que vaya en el principio de página aquí en el lado derecho. Entonces ya va a salir nuestra enumeración. Como aprecian dice 3. Entonces se está contando la sección 1. Lo que hay que hacer es irnos nuevamente a número de página. En formato del número de página vamos a darle clic aquí. Vamos a desactivar este que dice continuar desde la sección anterior. Y vamos a dar clic aquí en iniciar en 1. Le damos clic en aceptar y listo. Ok, si le sale enumerada esta parte simplemente se ubican aquí y borran el número dado que ya hemos desvinculado las secciones. Entonces, ahora como yo mi documento he seccionado más abajo aquí. Aquí como observan, si yo le doy clic aquí en la zona de encabezados, esta es sección 2 y esta es sección 3. Yo introduje un salto de sección aquí para poder poner una hoja en horizontal sin que se me moviera el documento. Entonces, aquí tengo que cerciorarme que mi número de página, el formato empiece. Aquí sí continúe desde la sección anterior. Bueno, esto está bien. Listo, cerramos. Bien, ahora para introducir el índice vamos a quitarle ya el mostrar todo. Tienen que saber que deben ir configurando los estilos a lo largo de su documento. Eso se realiza de la forma siguiente. Primero nos vamos a párrafo y le damos a dar clic aquí a este icono que dice lista multinivel. Le damos clic aquí en biblioteca de listas a esta de acá. Aquí dice 1, título 1, 1.1, título 2, etc. Le damos clic. Bueno, como aprecian aquí ya salió, se activó esto, dice título 1 y salió un número. Entonces, aquí todavía no vamos a poner nada. Nos olvidamos aquí y le damos clic aquí en normal. Listo. Ok, entonces mi introducción ya sería un título 1. Porque sería 1. Este sería un título 1. Sería 2. Por ejemplo, a ver aquí. Me ubico en el título y le doy clic aquí. Título 1. Esto van a hacerlo de acuerdo a su documento, ¿no? Para modificar el estilo, le damos anti clic en el título y le damos clic en modificar. Entonces, aquí por ejemplo, vamos a ponerle letra Arial Narrow con 12. Vamos a ponerle en negro o en negrita. Así. Solo desean cambiarle el formato de letra, lo dejan ahí. Yo también quiero darle un borde. Por ejemplo, aquí en sombreado, me voy aquí, selecciono este. Yo quiero un borde plomo y acá abajo quiero que se ponga así. Listo. Entonces, también le doy clic aquí donde dice actualizar automáticamente. Y le damos clic en aceptar y ya está. Entonces, aquí está muy pegado con la parte de abajo. Le doy clic aquí en agregar espacio de estudio. Listo. Entonces, van activando su documento de acuerdo a los estilos que ustedes tengan. Este viene siendo nuevamente un título 1. Por ejemplo, este ya es un título 2. Nuevamente aquí en estilos, le doy clic aquí donde dice título 2. Y para modificar el formato, me ubico en título 2, le doy anti clic, modificar y lo modificamos de acuerdo a lo que mejor nos convenga. Voy a poner ArialNarrow12, negrita, automático. Aceptar. Listo. Título 2. Y a ver, vamos a irle poniendo título 3 también. Ok. Los título 1, título 2, título 3, etcétera, dependen de las subdivisiones, ¿no? Como pueden ir observando. Entonces, vamos cambiando el formato. ArialNarrow11, negrita, no, 12. Negrita, automático. A todo hay que irle dando en actualizar automáticamente, ¿sí? Aquí, actualizar automáticamente, ya está. Vamos a ponerle que este es un título 3. Este es un título 1. Un título 2. Un título 2. Esto es como les voy indicando, ¿no? De acuerdo a las subdivisiones que ustedes tengan en su documento. Este viene siendo un título 1. Un título 2. Voy a poner un título 3. Vamos a ponerle título 4 también. Anticlick, modificar. Y le modificamos el formato. ArialNarrow. En 12. Negrita. Automático. Le quitamos la cursiva. Y le damos clic en autorizar automáticamente también. Aceptar. Ya está. Este va a ser un título 4. Un título 4. Bueno, así van configurando los estilos en todo su documento, ¿sí? Título 1. Título 2. Título 2. Título 2. Este es solo lo he hecho para poder mostrarles. Proceso. Bien. Conclusiones. Título 1. Hipografía. Título 1. Anexos. Título 1. Y ya está. Bien. Una vez que ya han configurado todos los estilos en su documento, nos ubicamos aquí en las hojas que hemos dejado para nuestra tabla de contenido. Y nos vamos a la pestaña de referencias. Y aquí en tabla de contenido le vamos a dar clic aquí. Y si le damos clic aquí, como aprecian, solo va a salir hasta el título 3. ¿Sí? Como aquí hemos introducido hasta el título 4, vamos a darle clic aquí en tabla de contenido personalizada. Bien. Voy a mostrarles cómo sería, ¿sí? Damos clic aquí arriba. Bien. Aquí está su tabla ya vinculada. Si se ubican aquí, pues los lleva al capítulo. Y listo. Pero aquí solo sale hasta el título 3. Entonces, como en nuestro documento hemos puesto hasta el título 4, vamos a configurarlo para que se vea. Entonces, nos vamos aquí en tabla de contenido, le damos clic y le vamos a dar clic aquí en esta parte que dice tabla de contenido personalizada. Y aquí en mostrar niveles, vamos a agregarle hasta el 4. Y listo. Y en esta parte de modificar, nosotros podemos cambiarle el formato de la letra. Este sería el título 1. En modificar, por ejemplo, vamos a ponerle aquí a Ariadnaro. Aceptar. En el título 2, vamos a ponerle también. Vamos a cambiarle solo la letra. En el título 3, vamos a modificarle aquí la letra. En el título 4, vamos a modificarle la letra. Y ya está. Bueno, le damos clic aquí en aceptar. Reemplazar, aceptar. Y listo. Como aprecian, se ha corrido el salto de sección se debe haber corrido. Entonces, vamos a subirlo. Vamos a subirlo. Nos ubicamos aquí. Y le damos clic en suprimir. Y ya está. Bien. Para asegurarnos, vamos a darle anticlick y vamos a actualizar la tabla. Actualizar toda la tabla. Aceptar. Listo. Bien. Otra manera, por ejemplo, aquí como nuestro índice... Bueno, aquí le cambian el nombre, ¿no? Si ponen índice... Y ya. Y como aquí nuestro índice está ocupando dos páginas, podemos insertarlo también como una tabla. ¿Ok? Ya está ahí, ya está bien hecho también. Ahora también podemos hacerlo de otra manera. Por ejemplo, borramos. Y vamos a insertarlo como una tabla. Entonces, vamos a darle clic. Aquí está el salto de sección. Vamos a ponerlo más abajo. Bien. Entonces, si nos vamos a insertar en tabla, vamos a darle clic aquí en tres cuadros. ¿Ok? Y entonces aquí arriba vamos a ponerle el título índice. Mayúsculos. Índice. Y bueno, vamos a ponerle, por ejemplo, si quieren darle un formato, vamos a ponerle oscuro y vamos a ponerle Ariel Narrow en 12 y en negrita. Aquí en estos de acá vamos a ponerle este formato. Este color. Y ya, entonces nos ubicamos en la tercera línea de nuestra tabla y nuevamente nos damos a referencia en tabla de contenido. Aquí en tabla de contenido personalizada, que se vea hasta el estilo 4. Le damos clic aquí en aceptar. Y listo. He dejado este vacío para que haya un espacio entre el índice y el contenido. Bien. Entonces, lo que podemos hacer, dado que ya es una tabla, es darle clic en la tabla. Nos ubicamos aquí en índice y en disposición vamos a darle clic aquí donde dice repetir filas de título. Y listo. Bueno, hay que repetir los dos primeros para dejar espacio también. Y para que no se vean los bordes de la tabla, la seleccionamos y aquí, en este ícono, le damos clic aquí, sin borde. Y listo. Y ya le damos a dar, le damos a quitar el mostrar todo y ya se ha puesto nuestra tabla. Y bueno chicos, esa es la manera de introducir índices vinculados en los documentos de Word. Si les ha sido útil, los invito a suscribirse al canal. Voy a seguir siguiendo contenido más adelante. Hasta la próxima.